Sin lugar a dudas, el hecho de no calificar a dos mundiales y dos selecciones a Juegos Olímpicos fue lo que detonó esta decisión, pero habían algunos indicios de operaciones que no estaban al nivel que buscábamos y eso fue lo que nos llevó, junto con los resultados de estos últimos eventos, a tomar estas decisiones. Entonces, no nada más vamos a tener a un director de selecciones nacionales varoniles, sino que también estaremos buscando a una directora o a un director de selecciones nacionales femeniles, de tal manera que cada quien se pueda concentrar en sus diferentes proyectos. Pensamos que con la preparación en el tema de la femenil, con todo lo que veníamos haciendo, estaríamos sin lugar a dudas en el top 32. ¿Eso qué quiere decir? Calificados a la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda y desafortunadamente no se pudo. Hoy, antes de la competencia del premundial, éramos el ranking número 26 de la FIFA. Seguramente con los resultados obtenidos en este premundial, disminuiremos en ese ranking. No afecta el tema de Gerardo Martino. Sí, tuve una comunicación amplia con él el día de ayer, anunciándole las decisiones tomadas. Además, el compromiso del señor Martino es con la Federación Mexicana de Fútbol, con nuestra selección nacional, y ese compromiso queda intacto, así como todo nuestro apoyo de la federación hacia el cuerpo técnico del Tata Martino, y desde luego hacia todos nuestros jugadores. Y en cuanto si hay más tendencias de este tipo que otras medidas se van a tomar de aquí a Qatar, pues ya no hay mucho espacio para que existan más tendencias, porque solo quedan los partidos preparatorios de la selección mayor varonil, más los eventos mundiales de las selecciones femeniles, tanto sub-17 como sub-20, y el premundial varonil sub-17 a finales de año. En ese sentido, estaremos apoyando a las selecciones de todas las competencias con la nueva estructura del área deportiva.